¡Suscríbete al canal! ¡Hola, gente! ¡Pasa, pues, amigues! ¡Hola, hola! ¡Carlos Andrés, Edgitar! ¿Cómo están, amigos? ¡Bienvenidos, máquinas! ¿Cómo están, gente? ¡Hola, hola! ¡Hola, saludos, Edgitar! ¡Qué hace, mi ven, Edgitar! ¡Bienvenidos, Edgitar! ¿Cómo va la causa? ¡Andrés Carbona! ¿Cómo están, Andrés? ¡Saludos, angelito! ¿Ya te sientes mejor? ¡Un poquitín, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Un poquitín, ya! ¡Me voy a sentir no mejorcito! ¡Me voy a sentir no mejorcito, la verdad! ¿Cómo están? ¿Cómo están, Edgitar? ¡Hola, sonrisa bonita! ¿Ah, sí? ¿Esa es mi sonrisa bonita? ¡Ya sé, pues, Valen y la albita! ¿Qué hacen, gente? ¡Hola, Andrés! Bueno, vamos con niveles difíciles, amigos Vamos con niveles difíciles, bandita ¿Cómo están, gente? ¿Se te ve mejor, un mejor semblante? Sí, ya estoy un poquito mejor O sea, desde que no tenga gripa, amigos Todo va a estar bien, banda De verdad ¡Hola, Almita! ¡Alejandro Galván! ¡Saluditos, pues, Alejandro! ¡Mijo! ¿Cómo está, pues, panita? Por aquí abajo, ¿verdad? Vean Hay cositas, máquinas, por debajo ¡Hola, Almita! Le dañan solo en toda la vida, güey ¿Qué dice, Almita? ¿Te vienes? ¡Ja, ja! Mira, Saludita Perdón, Analmo, me hackearon Y... Bienvenidos al equipo Digibox Mini 2 Los únicos a otro nivel ¡Ja, ja! ¡Hola, Mariel! ¡Cristian! ¡Yéssica! ¡Gran saludo, pues, amigos! ¡Wow! Oiga, ¿qué no pusieron a las alertas? ¿Será que no puse las alertas? ¡Ay, caramba! ¿Cómo se me sirve? Cristian Camilo Martínez Ha enviado de corazón Diez estrellas Para que el DC pueda comer algo en agosto A Cristian Papi Un bello y por fin temprano Bienvenidos al equipo de los Culeones Digibox Mini 2 Los únicos a otro nivel A otro nivel Llegó la vicepresidente Junior Llegó la vicepresidente Junior ¿Cómo está, Niente? Vicepresidente Vicepresidente Junior Oye, ¿le ganaste al Master? ¿Le gané el Master? Pero es que Master no está abogando en serio Master no está abogando en serio, amigos Pero pues sí, llega la final, amigos Es que estrés No quería pasar, la verdad Pero sí Sí, le gané al Masterchef Y... Al Masterchef de Masterchef Y bueno Pasé a la final, amigos Contra el Dap El Dap ¿Qué? De Contras Digi Contras Digi Eh... Oye, gracias por estar aquí Algún día tenía que superar al Maestro ¿Qué hablas? ¡Ay, caramba! Cristian Camilo Martínez Ha enviado de corazón Diez estrellas Para que el Dici Pueda comer algo en agosto Lulu La vicepresidente Junior De Contras Digi Contras Digi Volvió Enrique Enrique se había ido Pero bueno Ustedes pidieron Y la voz del pueblo Es la voz de Dios, amigos Así que pues Se hace lo que ustedes digan ¿No? Gracias Cristian Por las reacciones Entonces Eh... Más o menos quedó así Yo... ¡Ay, ching! ¡Hola a ti! Y el Rob Bond Perdió Perdió Pero él Va a re-disputar Tercer lugar Contra Master Va a haber Va a haber partidita De tercer lugar Entre Master ¡Feliz Dades para Saminal! Mereces video De Papura de Bernard Mereces video En el Papura de Bernard Gracias por las 500, papi Celebración Celebración A mí se me olvidó Ay, sí, claro Sí, claro Cristian Camilo Martínez Ha enviado de corazón 500 estrellas Para que el DC Pueda comer algo en agosto Felicidades por esa final Mereces video En el Papure del Bernard ¡Ja, ja, ja! ¿Lo da? Ah, nada Así está bien Así está bien, la verdad Así me siento bien Eh... ¿Qué pasó con Sofía? Bueno, eh... Sofía fue retirada Por... Decisión unánime De los seguidores Y donadores Colaboradores De la página Sofía tuvo que ser retirada Sí, está enamoradísimo De Bernard Ha dicho La tanga lo tiene el loco La tanga de Bernard Lo tiene el loco Yo lo único que sé Es que quiero que el mitad Se venga En el directo, ¿no? De los Camilo Yafet Diego Alexander Cristian, gracias papi Te amo, pepe Y eso que había Me tocó ir a rogarle a Enrique Que volviera a trabajar Pero bueno ¡Gueras noches, Michael! ¿Qué pena con Sofía? Sofía tocó sacarla Pues porque Pues la gente lo pidió Pidió de regreso a Enrique Y pues bueno Yo no mando, amigos Yo no mando Aquí los que manda Son los colaboradores Y donadores ¿Sí es sencillo? Así es sencillo, banda Sencillito ¿Quién era Sofía? No conocía a Sofía Parse, no conocía a Sofía De una voz muy sensual La verdad Pero no tocó Sacarla del grupo Ni siquiera dice Ya ni viene Y porque ya no viene Ya ni se da cuenta De las nuevas adquisiciones Adquisiciones ¡Hey, Wichu! Parse, David Como ya no ha venido Estos días No se dio cuenta Que un nuevo integrante Y tocó sacarlo No era tonto, parse De una voz hasta bonita Me gustaba Sofía Pero bueno La gente lo pidió Entonces Pongo ahora y fecha Donalmo Me hackearon Sea bueno Pollito, pollito Pollito, pollito Pollito, pollito Pollito, pollito Es extremo Hola, Brian Hola, Brian Sofía era una anónima Sofía Guapa, eh Hola, Daniel Hola, Laurita Hola Laurita, Brian Tania Ivana, Carolina Hola, hola ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos Ay, qué tonto Donalmo, yo te love you Hola, Tania ¿Cómo estás? Paras de perder No días al 100 Buenas noches, Ayano Richie Gracias por compartir El directillo ¿De qué hablamos, amigos? ¿De qué hablamos? Hablemos de algo ¿Simon? 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 ¿Simon que yes? ¿Simon que yes? He estado ocupadísimo La mentira Yo sé, yo sé Buenas noches, Alicia ¿Cómo está? ¿Y cuántos más? Respeta, Almita, eh Que hoy está En el hermoso estado De debilidad Oiga Imagínense que hoy no hice Nada de comida O sea Hoy estoy He galgado Que a propósito ¿Dónde están mis Doritos Flamin' Hot? Espérenme, espérenme Porque yo compré Doritos Flamin' Hot No sé ni siquiera Que los hice, eh Espérenme, espérenme No sé ni siquiera No sé ni siquiera Volvimos gente, volvimos, volvimos Me compré unos doritos Eh Hablemos de por qué el DJ ¿Qué? Hace rato no estamos Tantos motos al tiempo Uh ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos, no se vayan, no se vayan No se vayan que vamos a regalar Un iPhone 50 Si se va no, se van a poder ganar El iPhone 50 amigos ¿No? Compré esto Hemos dicho para ahorita la La pulca Haga encuesta No puedes, digan ahí en el chat ¿Qué prefieren? ¿Flaminhot o Otakis? Hoy vamos a sufrir Amigos Hola Gladys Esos son buenísimos Sí, pero le cuento que la Fulca La fulca hoy me Vamos a sufrir hoy Los taquis porque pican Más que esos doritos Uy, a mí me va igual A mí me gustan Imbos iguales Lo malo de los taquis es que En las tiendas normales de ahorro No están Y no creo que estén La verdad Bueno, ¿dónde están aquí? Los taquis No son tan fuertes Uf, taquis por siempre Pero eso es lo que me gusta de almita, eh Y ya respalda el producto Mexicano Está bien Ah, ya Taquis fuego Yo también quiero Taquis fuego, amigues Ay, caray A mí me gustan A ambos Que coste que los pago, ¿no? Que no voy por allá Por tiendas Pidiendo regalado Uy, ¿qué por eso? Ah, ay ¿De verdad? Bien, cabo Alma no conoce Los doritos Sí, pero obvio Ah Pero los taquis son ricos Los taquis son ricos Ya los he probado Yo quiero lulufuego Esto nos da lo que pide, pana, eh Hola, Juan Mi hermano Mi brother El crack de cracks El ídolo de ídolos El ídolo del pueblo Ya sé, Juancito Panita ¿Cómo está? Mami ¿Saben todos Anabel, Gladys? ¿Cómo están, amigos? Jueven Cuénteme en el chat Dioniso dice Los dos están deliciosos Sí, los dos están buenos La verdad, pa Tienes la razón Doritos, taquis, pican Me dan molestias gástricas Yo también, o sea ¿Yo comer esto? ¿Esto? Es una pesadilla para mí A ver, lo prometí No sabes lo que se pierde No soy experto en el tema Por eso les puedo dar mi opinión Porque como les dije No soy experto Pero de la opinión Carachas Dios, no da la opinión Ese Cristian Ando tirado en la sala Con el aire A todo lo que da Mirando tu directo Con lo flojera ¿Me da tiene que madrugar? ¿Me da tiene que madrugar? ¿Me da tiene que madrugar o qué? Oh, buenísimo Me encanta este Porque mire Uno convierte a los Enemies Un objeto Es que uno puede tirar ¿Sí ves? Todo, eh Todo lo convierte Bueno, aquí no hay doble salida ¿Verdad? Excelente Me encanta Me encanta Hola, Jorge No, ya no hay trabajo Hasta el sábado Ojalá yo tuviera El trabajo de Juan Le tocó dormir Con la ventana abierta No, es un paquete pequeño La verdad Es un paquete pequeño Es un paquete pequeño Ajá, listo Es un paquete pequeño Sí, perfecto Yo retomo trabajo Hasta el jueves O sea, si no trabajas Ni hoy, ni mañana Ni pasado mañana No, pero todo el mundo descansa Dios mío Si no trabaja más, Lulu Si no trabaja hoy No, pero, o sea Juan y Lulu Fueron Nacieron para estar juntos Amigos, mire Todo tienen en común Hola, Adam Saluditos, Aran ¿Cómo estás? Ajá 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 Un paquete pequeño Para un simbo Pequeño Pero no me lo habéis visto Dios mío Corre Ramón Hola No, es un No, bebé Son solo tres noches O sea, que usted ahorita descansa Martes Jueves Y viernes ¿Cómo? Miércoles y jueves ¿Cómo es? En el mismo modo En el mismo modo En el mismo modo del sentido contrario Sea bueno Sí, joven Le dice Ah, chin Hoy o mañana no más Y el fin de semana Hola, Dani Andrea Saluditos El trabajo de Lulú, ¿no? Hola, señora Dani ¿Cómo le va? ¿Estás vieron la cara ayer De Tomasa jugando El que yo jugué ayer? Ese mismo lo jugó Tomasa Ay, qué caras que hacía, parce Chale ¿Trabajas en una zapatería? No ¿Y esa pantufla? Al mismo tiempo Trabajas en una panadería Porque ¿Y ese panón? Yo le pregunté Pero no es que es así, parce ¿Cómo que yo le pregunté? A mí sí me interesa, parce Y a Juan también Los fines de semana en la tarde Ah, ya Para, estoy fudiosa Me toca pagar 80 mil pesos Para recuperar inglés Pues ahí ver Ahí le digo ¿Qué quería pagar Con credit cuerpo, mija? ¿Cuál le quería pagar Con credit cuerpo La materia que perdió? Antes le sale barata, mija ¿Qué pasa? En la universidad Nada que yo estaba Me toca así Yo perdí una materia Una lectiva Y me acuerdo mucho Que esa materia Me valió como por 300 No, mija Con credit cuerpo No Plata Solito ¡Ay! ¡Chingao! Pero de verdad Amigos Yo digo con sexualidad Yo no sé por qué Le salen mejor Las frases a Cristian Les salen como más graciosas ¿No? Y una lectiva No, qué dolor Sí, pero era porque No asistía yo a las clases Por estar trabajando Pero para 300 Póngale menos Póngale manos a ese Mario No, ese Mario Tiene pero Bueno En la noche Mugar Fortnite ¿Se pega o qué? ¿Se pega, mijo? ¿O qué? O se le arruga La verruga, mijo ¿Qué? ¿Se le arruga La verruga, Juancito? ¿O qué? Nochecita Fortnite Pálas 11 Pálas 11 Se conecta El clan Se conecta El team El team dream ¿Jala o miedo? Dígaselo A quien le haga caso O sea, nadie Porque David No le hace caso a nadie Ni él mismo Se hace caso Es por el timing Que tiene Conchita Martínez Conchita Martínez Sergio Gran salud Le damos Toda la noche No, tampoco Tampoco No, no Hay una horita Hasta las 12 Máximo hasta la 1 Sí ¡Eh, Wicho! Wicho, ¿cuántos días lleva? 3 232 Wicho Es todo un máquina A la verdad Gracias a la Nat Gracias a la Nat Por compartir Aquí las dos son Las 7 y 19 De la noche 7 y 19 De la noche Puro ACMR Amigos Mero ACMR Jason Daniel ¿Oíste? ¿Qué Jason? Ese milagrazo De tenerlo a usted Por acá Jason, mi hijo Milagrazo Camilo Jesse Wilson Gracias por los pulgares Arriba Yo soy técnica Es que yo soy técnica Y por 80 años Subjetorio Dale, pa Por ¿Por qué uno pierde Las materias? O sea, ¿usted cómo le llama A una persona Que estudia Y pierde? A una hora antes A las 10 estoy acá Bien, le damos Ok Le apelé permiso A la dueña De mis quincenas Luego yo no soy La dueña De sus quincenas Lástima ¿Ese tiempo no venía? No venía Es pa Oiga, ando full cansado Pues parce ¿Qué espera? Acuéstese a dormir Y levántese por allá El sábado ¿Pero qué? Lulu, ¿me das permiso? Lulu ¿Qué es? ¿Le das permiso a Juan? De donar 10.000 estrellas Ya Grande Lulu ¿Le das permiso a Juan De donarme 10.000 estrellas? Tania Te invito ¿Quieres Tania? Hola Flamin' Hot Hey, hey Tony ¿Cómo estás? Más le hago La noche Y el viernes igual ¿De verdad? ¿Y usted cuándo va a descansar? Cabezón ¿Cuándo va a descansar, mijo? Hola, mi Tony Hola, Tony Hola, Camilo Pero si donas las 10.000 No reten a Juan, papá Juan si gana los meros dólares Ante la duda Una rata peluda Y una rata Que Pero bien peluda Acepto Tania acepta como si Le hubiera pedido matrimonio Tania, te pedí matrimonio Estás aceptando Y es un compromiso Que no se puede romper ¿Dónde se consigue el trabajo? Que es otra vez dos días y ya En su casa En su casa En su casa, señora Con crey cuerpo, eh Con mero crey cuerpo Pero ¿qué estoy haciendo mal? O sea, porque no debería estar perdiendo, banda De verdad Sigue hablando Con chavos Sin mi permiso Castigada Con chavos Pero al fin ¿Quién es el dueño de Lulú, amigos? Cinco sí Cinco sí Cinco sí Grande Juan De verdad ¿De verdad? ¿De verdad, Tania? No se leyó el bot Por su culpa, Valentina Por su culpa Todos por la culpa, Valentina Échale la culpa Échale banda La chica que me gusta Tiene novio ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Oh, 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 oh Cinco sí Cinco sí Oh, 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 oh Cinco sí Cristian Camilo Martínez ¿Qué le haces a Diego? ¿Con Diego? No necesito chapulinear a nadie, mijo Ay, me devolví Ay, carajo Álvaro Zambrana, saludos Yo les dije, yo les dije Cambiaremos a Enrique Ustedes, no, dejen a Enrique Que no sé qué Habíamos tenido a Sofía allá ¿Qué es esta estrella se activa? No, tranquilo, no se preocupen Ya Dejen así, amigos No se preocupen por la fiesta de estrellas Ya hemos sacado tantas fiestas de estrellas Que Ya me da hasta pena Ya eso es avaricia, amigos Eh, tranquilos Estoy esperando el audio Eh, eh Enrique no, no he tenido quien me ayude ¿Doyana no contesta de teléfono? ¿Tomasa no quiere? Mejor por ese comentario Porque si no, es feo lo va a ganar No me preocupes Mejor vengase al meetup Hola 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 Vamos a concentrarnos Y se marchó El gran ganador Me divorcian Estoy seguro Pues parece, bórrelo de una vez Martínez Hernán, saluditos Chejo Gabri El Gabri Vas a tomar agüita Venido mi Gabri Mi Gabri Gaming El único y espectacular Gabri Gaming Si ya hay en la fiesta de estrellas Ahí no Hola Melissa Pero llegó lo más bello Lo más hermoso De los rachados De Monterrey Muy bien Cuidadito Bueno, ahora hacíamos Ahora hacíamos en serio Vamos en modo Ultra Instinct Ultra Instinct Ultra Instinct No Me pica la boca Amigos, es la segunda vez Que me pasa igual Ayuda Banda Los Z están afuera De verdad ¿Quiénes los guerreros Z? ¿Los guerreros Z, no? Va Ya Hola Patojo Feliz tarde ¿Qué pasa Chejo? Hola Ya pásalo Estoy manquiando ¿Los guerreros Z? Sí, sí Goku, Vegeta Freezer Freezer es el nuevo Vegeta El nuevo El nuevo Guerrero Z, ¿no? Ok ¿Listo? Tranqui ¿Presco? Pregunta seria ¿Qué es el follille? Es tu parte trasera Amiguinho Es tu parte trasera Y desedada Es tu parte trasera Es tu asquerisquito Asterisquito Tu nudito de globo Tu... Tu siempre sucio Tu... Présame la moto Para el sábado Eso es Y... José Isidro Guerrero DJ es cacaroto Pero... Ahí después del chingungunya Era ¿Dónde podrá Contar a Vegeta? Ya le van a decir ¿Dónde? ¿Aleksander Rodríguez? ¿Ole, Alexander? Solo es Apícoro Apícoro Ay, Dios Voy a comprar esos doritos O los taquis Es sufrir, amigos Más la salsa valentine Tú sin esquinas Tú chimuelo Tú dames Ese, ese mero Ese merito Ahorita Lulú Ya he trabajado Dos noches Va a descansar Hasta el otro mes Buenísimo Cuidado Hello there Perfecto Hello there Bienvenidos a una nueva aventura Es lo mejor Esos doritos Sí Los taquis También me gustan La verdad Los taquis Juego Michael Julia Renard Hola Daniel Alexander Michelle Martínez Michelle hoy estuvo Mejor dicho Parecía un dragón Parecía un dragón De Komodo Se envió Más de dos mil estrellas A Michelle Hoy estuvo Mejor dicho Dijo Yo soy la reina Y vengo a mandar Una nueva aventura En la digibox En la digibox Cuidado Hola Miranda Isai Hola No lo hizo Juan Tiene que enviarme El video Hello there Tres noches Bebé Venía de largo A tarde No Descaso como un mes Descaso como un mes Y que trabajó una semana Y ya quiere descansar Otro mes No Hoy Michelle parecía Chen Long De locos Michelle no lo ha dicho Hoy demostró De que está hecha Que se vea Dejó ver Los dólares Los dólares Que recogen En los árboles En los Yosai Así Ya Los desprendes Hinchos Saludos Ronnie Tiene horario De congresista Sí Eso Descansó Un mes Trabajó una semana Pero no hubo Bebito Sí Hubo Bebito No Michelle No No te hagas la que no Sí hubo Bebito Sí Hubo Para así ganar Los dólares No Hombre Hombre Lo que usted gana En un mes Yo me lo gano En dos años Juan De verdad Estamos contando Para las fotos Esa lista Hola Danielita Jiménez ¿Cómo está? Estoy picado Estoy picado Amigos Hola 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 Cuidado Buenas Diego Estoy re manco Dios mío De verdad Yo quiero todo el huevo Hola Juan está decepcionado De Lulú Porque Lulú No es paisa Luan Pensando que Lulú Era paisa Bueno muchachos Voy a hacer una charla De restaurante Así Que nos vemos Saludos al equipo Si necesitan De algo No duden En que estoy dispuesto A ignorarlo Estoy dispuesto A ignorarlo De esas de restaurante Una charla De esas de restaurante Ah Yo le entendí Un restaurante Yo ¿Por qué pago Cristian? ¿Bajamos de level O qué pago? Hájale pues papu Hay que ofrecerle más Descans Y es que Descansando trabajo Dos noches Amigos Dos noches trabajo Y ya es que está Descansando Y es que Se la mata La sinvergüencería Amigos Descansó Dos noches Amigos Dos noches Trabajó dos noches Y ahora Va a descansar Una semana Voy a los galenos ¿Qué es eso? ¿Yo? Yo estoy decepcionado Es colombiana Hay mejores papi Ah mentira ¿Por qué buscar colombianas Si vamos a buscar Argentinas papi? Mentira Trabajó dos noches Amigos No mentira Ya no juego más Hola, hola Ariel Bostrón Dos galenos ¿Es verdad que ese Cristian anda en puro Plan romántico Todos estos días? Hay mejores Qué perro Pero confirmó No, me molestando ¿Eh? O sea, saben que es joda ¿No, amigos? Si fueras Medicano Buscarías colombianas Si no Papi Papi O sea Me extraña Que no confíe En mi palabra La verdad es joda ¿No? Es joda Papi Papi Argentinas 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 Hermanos Aquí hay una Que viene Que se llama Cristina Ya no Ya no Ya no Nada más Amigos ¿Vale? Los mexicanos No se llevan Con los argentinos Pero Con los argentinos No con las argentinas Con argentinos No Pero con argentinas Sí Me encanta ese juego Qué grande Pa ¿Sí o no? Cabris Argentinos Mira a Tania Amigos A Tania Pero por Dios No es lo que parece No mentiras Todas las chicas De Latinoamérica Son hermosas Punto Mira Elisa Dice altero No mentiras Yo me voy con Elisa Para Monterrey Amigos Mire Ustedes buscan Colombiana Nosotros buscamos Mexicana ¿Se ve? Como la veía Quiero hacerle a Maru No Maru Es una amiga más Maru tiene su tos Durren Dúrense Tania Tania ¿Tú de dónde eres? Corazón ¿Es de aquí De Colombia? Antes Facebook Me permitía Bueno La plataforma Para que Olcar el libro Me permitía Ver la información Los perfiles O sea Me habilitaba Ahí como Un Una sección De información Ya no Ya no puedo ver ¡Hola, Isabel! ¡Vamos, Tania! Piensa en tu futuro ¡Isabel, tengo doritos flaming hot! ¿Quieres? Ya me cansé, ya me piqué mucho la boca ¡Molestando! ¡No, es contorreo! No, no sé tomar, esa vaina, en serio Todo es pura joda, ¿eh? Es verdad, todo es pura joda Es más difícil el saqueo Pues ver la información de los que llegan al perfil Saluditos a Adriana Ya me piqué la boca Tengo la boca pura roja Te he picado, amigos Pero quiero más, o sea, uno es masoquista, ¿no? Las, las, las mexicanas me gustan mucho, amigo Y no digo más Soy de Puebla, México Ahí está, por eso ¿Sí ves, Tania? Estoy diciendo que las mexicanas me gustan mucho Cómo me gusta sufrir con esa vaina, amigos De verdad, Dios mío Él le encargó la salida de los taques Sale, va a estar explosivo, Elisa Hola, 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 Antonio Él le encargó la salida ¿Dónde me formo? ¿Para qué, mi amor? Fíjense con los gg's Acá, verdad Oye, gracias por compartir, papá ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado, papá? ¿Qué ha pasado, papá? Carnal, ¿qué juego es ese? Hice Ariel Ariel Este se llama Eh... Super Mario World Y las 12 órbitas mágicas Salvajes, Ariel Así somos aquí Somos salvajes Hola, Kimberly Villarreal Saludos Adriana María Los Ángeles Molillo Rodo García Saludos Pero tú sí me te simpatizas ¿De verdad? Yo me llevo bien con vos Ah, no Yo me llevo bien con todo el mundo, amigos Mucha te con los doritos A ver si esto sí es uno gustan La sufrición, de verdad O sea, ¿cuál es el afán, de verdad? ¿Cuál es el afán, de no ponerse? Confirmo ¿Qué confirma? ¿Qué confirma? Ay... Isabel no quiso doritos Entonces me los va a comer yo Así se hará su cara cuando salga Porque no estoy comiendo mucho Así se hará su cara cuando salga Gente, voy a casar con el Isabel Nos vemos Los espero en la boda Lleguen a Monterrey Saludos a todos los que miran el juego Qué grande, padre Voy a cambiar los stickers, amigos Voy a cambiar los stickers Por memes que estén Y esa cuando termine Sí, chiquero Ah, bueno Pero lo dijo tarde Ya me lo acabé Ya me los acabé Y quedan unos doritos para ti Pero pues lo dijiste muy tarde No te preocupes La salida No, pues es una delicia Esa salida es Es mágica, amigos Si no Mariano Saludos Mariano Si no, dígale a ¿A quién? Dígale a Al Cristian Que la paga Pudo comiendo Plame Prostakis Fuego Ay, así estará mi salida Cuando salgan Saludos Rubén Rubén, díganos la verdad Usted ya tributó, ¿verdad? Así lo dejaron el fin de semana Como la Dian La chica con la que estaba Rubén Le decían la Dian, amigos Re mágica Hola, Juan Francisco ¿Qué pasa, pues, gente? Bueno, gente Tranquilo ¿Qué son los taquis? ¿Son como unos doritos? No los venden aquí, Juan No los venden aquí No puedo, Ariel No puedo Me demandan, hermano Son como unos doritos Sí, pero en forma de Como de De tronquito Me sacó más los impuestos Y así es que se terminan Unos buenos doritos No, Antonio No, yo los he probado, hermano No, espere que Si estoy perdiendo De una manera Brutal, eh Tranqui, tranqui, gente Son Flaming Hot Dale, bro Me demandan, me demandan, Ariel El DJ argentino Eh, bueno ¿De qué estamos hablando? Las salidas Es Flaming Hot Va a estar ruda Pero, pero Pero dura ¿Qué va, gente? Saludos, Juan Consíguenos por internet Dice, Juan Vamos a decir lo de encuentro Pues, pues para eso Compro una salsa Bien picante De hecho, ¿no? De salida De salida Dice Estoy viendo Comprar doritos Por culpa Hágale Hágale, hágale Pero Bueno Ave María Dios mío Pues está demorado Parce Oye, carnal Eres una máquina No, pues una máquina Pero de perder Pero bueno Lo importante Es que se entretengan Pero valdrá La pena Cada segundo Lo voy a disfrutar Bastante Amigos Lo voy a disfrutar Al 100 Lo voy a disfrutar Al 100 Manda Oh ¿Qué va a estar? Sabrosísimo 6 doritos Allá también deben haber Runers No hay No hay Dios mío Ya veo doble Y no es el alcohol Como así Confirmo Me mandó una foto En su cara En ese momento No les voy a grabar Un video yo allá Así, así merito Así merito Así voy a estar yo Bueno, vamos Let's go Ahora sí vamos en serio Vamos en serio Vamos a ver como Los dioses del Olimpo Confirme Confirme Con audio Por favor Obvio Va a ser así Vamos a seguir Ataque un poquito Te va a quedar un poquito Hola 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 Ay Y eso que me volví Muy niña palpicante Amigos De verdad Yo no era tan Niña O sea Pero sí Me volví Muy niña Oiga Antonio No sé cuáles son Los que usted dice La verdad No tengo ni idea No tengo ni idea Para la verdad Niña Bueno Este nivel de agua No está tan aburrido Como suelen ser Los niveles de agua De Maribor O chipotles Ay El chile chipotle Es adictivo Amigos ¿Cómo? Sí El chile chipotle La salsa de chile chipotle Voy a mandarte un dorito A Colombia Me cuesta 18 dólares ¿Y a qué me cuesta 6? No Sí, claro Es un robo Vale más El envío Que el producto Existe Sí, existe Sí, existe La salsa chipotle Muy rica ¿Eh? Las basadas Me compré una Y mejor dicho Comí chile mucho ¿Cómo que no le gusta el chile? Sí me gusta el chile ¿En qué momento Dije que no me guste Michet? ¿En qué momento Dije que no me gustaba? ¿Qué sí me gusta? Que me volví niña Para comerlo Es otra cosa Porque ahora me pica Hasta un Hasta un mosquito Me pica Muy bueno Hola Growber A mí también me gusta El chile Y el chipotle También Ah, me gusta el chile Yo sabía que Si iban a ir por ahí Yo sé que a ustedes Les fascina el chile Bueno Pero también es difícil Conseguir Nada mío Ustedes no se han de conseguir Los míos Es facilito Si usted sabe Buscar Encuentra El que busca Encuentra ¿Sí o no? ¿Sí o no, Michet? Así como Michet buscó El chile Ok Encontramos llavecita Ya sabes Cómo somos Y a Michet Le fascina el chile Pues En la comida Si no pica No se siente Digo El chipotle Que produce Unas Experiencias No Bueno A mí no me produjo eso Lo que me produce Esos doritos Esta cosa Uy Y la salida Esa vaina Es un dolor Pero yo no Porque uno Lo disfruta Por alguna razón Se disfruta Aquí lo ven En todas las tiendas Todo tipo de chiles Uy Lulú Sería feliz En el mundo De los chiles Amigos Viviría como Como en el paraíso A mí no me gusta A mí me encanta Perdón la palabra Pero juro que es así Aquí también le decimos ají En Colombia también Le decimos ají Aquí no le decimos chile O sea Usted no va A una tienda Aquí un colombiano No va a una tienda A pedir chile Nunca No me pide ají Pero pues obviamente Hablamos en el contexto Mexicano Porque sentimos Que estamos en México No la verdad ¿Quién no sería feliz En el mundo De los chiles? Yo no La verdad Yo no Pase Yo no sería feliz La verdad La verdad Si les soy sincero Amigos La verdad Es que yo no sería feliz En el mundo De los chiles No sé No es algo que Por lo cual Yo diga Uuuu Amigos Mordicho El mundo De los chiles Médicos Si vas a la tienda Te venden De verdad Y pan Ochón También Alejandra Tierra Trágame Discúlpeme En el parecido En el parecido Yo sería la persona Más infeliz Del mundo Por ser De verdad No sé Qué asquerosidad Pedir por allá En el mundo De las arepas Así se Uuuu 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 Amigos Allá sí Allá sí Allá sí Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no rifamos Esas cosas Pecadoras José Avelino Saluditos Por tres Por tres Los chiles Son lo más delicioso Ah bueno Ah bueno Pues no sé A mí mismo que me guste El chipotle Amigos El chipotle Nomás Ah el jalapeño También rico Pero si ustedes Se refieren a otros chiles Yo a esos chiles Y yo por ahí No paso Sí Yo por ahí No paso Yo por ahí No paso Pero una arepita Tampoco se le hace feo Jajajaja Prueba nuestros Vivos en el país De las arepas Uy aquí Si uno no se muere Aprevio Uuu Aquí si hay arepas Para comer Aprevio Jajajaja ¿Cuántas calorías De un chile Parce? No sé No sé Usted debería saber Yo no Jesús La verdad Es que aquí Uno no Uno no Uno no Uno puede conseguir Arepa fácil Aquí en Colombia Amigos Uff Uff Fácil amigos Fácil conseguir Arepita Ey Ay mi gente Gracias Jesús Bueno Tenemos que hacer W ese nivel Por el tema de Esa se come Esa se come Sin manos Muy bien Vamos No voy a Colombia No voy a Colombia Está morada Mija Está morada Mija Ay caramba Juan Jota Juan Jota Flores Flores Núñez Ha enviado de corazón Diez estrellas Para que el DC Pueda comer algo En agosto El chile tiene 1400 calorías 700 en el tronco 700 en la punta cara Revolviéndose de la risa No le hable eso Que si no me diga Obvio mija Yo digo la verdad Gente Yo como arepa Todos los fines De semana Siempre que tenga apetito Pero pues siempre Tengo apetito Arepa Amigo Entonces es fácil No conseguir arepita Es muy fácil Amigos La verdad Muy fácil Conseguir arepita Venganse navidad Colombia muchachos Conseguen arepita El chile no tiene calorías Ayuda a bajar calorías Bueno al fin ¿Qué? Si tiene o no tiene La última palabra La tiene alma Yo creo que las calorías Del chile Depende del relleno El relleno cremoso El relleno cremoso El relleno cremoso Saludito Ahora dice relleno Ahora dice relleno Ahora dice relleno Desde la educación Como en el chile No, no, no Ya, calmemos No, no, no El chile es antioxidante Así que es bueno Para la salud A darle A darle Hola Rocío Hola Gabriel Hola Jesus No gente Si me hacen reír De verdad No nos podemos concentrar En el juego Amigos Chile es Lo que aprende No Eso no ¿Cómo? ¿Qué es eso? La verdad ¿Qué es eso Mariano? Señor Dani Muñoz ¿Cómo le va? ¿Qué es eso Mariano? ¿Qué es eso Mariano? Dios mío ¿Quién vio a Mariano? ¿Qué es este tema? Mariano No No Eso no Para Es como muy bien Vamos a quemar calorías Con el chile Ah bueno Están desdemoradas Pues un chile Pero artificial Hola Chile por unas Pero no tengo aquí ¿De qué me perdí? No Todo bien Pero ¿Cuál tipo de chile? Chile Chile Y Berenjenas Berenjenas Uf Pa Es que me Yo no sé por qué me encantan Tanto también las chilenas Las chilenas Son Guapísimas Más Si todas las mujeres del mundo Son guapas Amigos La verdad Todas las mujeres son guapas Ay amigos ¿Qué joda con ustedes? De verdad ¿Qué joda con ustedes? Amigos Están comidas cilíndricas Sí Pero si tienes ají en botellita No pero que se va a comer Esa vaina Está loca Mija Eso es pasta de ají Esa vaina 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 ¿Cómo así? ¿Grito mucho amigos? Yo grito bastante Ajá No quiere No, no puedo aguantar Tanto Perecería Sordear Quiere decir que no se ignora No, no podría con tanto Podría con tanto voltaje No 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 Ni con todos los viagras del mundo No grita rojo ¿Es para qué? Tú no sabes señora Sáquese No No podría No podría La verdad Es que me Imagino las formas No podría No hay fórmula matemática Que me dé la solución De De esa locura No 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 podría Hola Fernando Hola Fernando Hola Fernando No es que me lo imagino Y no podría Amigo Ya vale No Rubén Rubén hay una fórmula matemática Que usted ¿Usted que es matemático? No 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 Hay una fórmula matemática Amigo No es que no podría Amigo Fórmula Fórmula para qué Para poder Eh Para poder Satisfacer a No 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 Voy a ir cajeteando Saluditos Saluditos Bienvenidos Mejor bienvenidos Mejor hablemos del juego Mejor hablemos del juego Miren Miren qué bonitos niveles Miren qué bonitos niveles Amigos Se puede calcular el área Es área incalculable Sobre todo el área de Michela Es complicado de calcular Necesitaría apoyo Ya Ya no más Dije que no va a soltar a Clicks Entienda Pray for Clicks Pray for Clicks Amigos Está secuestrado Las dos bellas mujeres No pues Bella sí Incalculable Ese es el problema A la verdad ¿Qué hace Danielita? Carlos Durazo Confirmo Ay Desde el inicio Ya basta Rogelio Dios Amigos Qué niveles tan Uy Qué niveles tan Castroso Va A la vista Y se puso rojo Pero por los Claritos Amigos Ey mi flor ¿Cómo estás? Pues mi flor Ah para eso Es con Integrales trigonométricas Y aplicando la identidad Trigonometral fundamental Para poder hacer ese trabajo Se necesitan ciertas calculadores Y paradójicas Que sacaron en el siglo XX Las cuales nos permitirán Poder Eliducidar Cuál es el ancho Y el A la una Condenado Está feliz No Feliz Infeliz Hola Fabi Te pones coloradito Será que sí Un poco colorado Tania Pero es por ti Por tu presencia No Rayos Cásate con Con nosotros Cásate con nosotros Ah Lulu No le expliqué eso Que ya no entiende Nada de esas cosas Amigos Te mando unos tacos Por Whatsapp A ver Ojito Ojito Aquí para conseguir Tacos 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 Es una labor Casi imposible ¿Con quién? Jalo ¿Con quién? Pues Michelle Primero pregunta ¿Con quién? No Ni siquiera has preguntado ¿Con quién? Y ya aceptaste Buenísima Buenísima Aquí toca Suavecito Toca suavecito Opa Uy cuidado Buenísima Explicar que Yo estoy callita Ojo Dieguito Juego con Dieguito Díguito Hermana Ey Don Gastón Llévate el vasón Grande Díguito Ey Don Gastón Go Y llenamos otra barrita Amigos ¿Verdad? Diego Ardila Ha enviado de corazón 455 estrellas Para que el DC Pueda comer algo En agosto Grande Díguito Hola Laurita Preciado ¿Cómo estás mi Laurita? Díguito Papi Te quiero hermoso Hola Gracias Hombre precioso Por las estrellitas Ahora Hay áreas Que se deben calcular Con integrales De Lebet Si esas Calculan el área En la forma muy profunda Y precisa Son integrales Que le sacan A uno la derivada Un momento Todo el mundo Aquí pensó mal Para ser Saludos al mundo De la iglesia Amigos Saludos José Laurita Eric Un momento Aquí todos Manada Somos unos puercos Unos puercos Pero Pero sabrosos Grande Grande Díguito Díguito Ahí se va montando La tabla de donadores Amigos Destronando a la Poderosa Lulú Hola Javi Almadas Saludos Javi La gente linda Y pone Diablito Morado Y es que Esa afuera Ya viene Implícita La La derivada Profunda Desde Argentina Dice Javi Saludos Javi Esta Argentina Saludos Saludos Panita Saludos Javi Claus García Puros puercos Pero sabrosos Hola Axel Al rato Al rato Les llego A ti Todos Banda Hola Hola Mi Claus ¿Todo bien? Ay no 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 Vamos Día de un día Probarías Molitón Lo que tú me des Yo lo pruebo Lo que tú me des Yo lo pruebo Hola Isbellas ¿Qué pasa mi Fer? ¿Cómo estás? Lo que Tania me dé Probaré O sea Así Así Es sencillo Nada más que decir Si Tania me da esto Probaré Y lo que me dé Lo que me dé Tania Me como Todo lo que me dé Tania Yo me como Lo que me dé Tania Para mandarte Floricitas Yo soy Este directo Pueden estar tranquilos En este directo No se han Desvivido Yoshis Ni nada Y está libre De ellos Entonces pueden Estar tranquilos Lo más delicioso El mole Eso si todo O sea Mexicano que se respete Me ha dicho Que el mole Es algo Mejor dicho Una comida De De los dioses Yo soy Yo soy puerco Y sin valores Yo soy puerco Y sin valores Arroba David Arroba David Bueno Yo la verdad Yo también soy puerco Y no tengo valores La verdad Es una entrada Es una entrada ¿Qué hay esto? Y con arroz Y con arroz Sin pollo Porque no como pollo No comes pollo Y yo que soy bien pollito En el chat Arroba Arroba Toxic Arroba Toxic ¿Cómo que Arroba Toxic? Todavía También tienes que probar El Pulque Que considera La bella de dioses Ni pollo Ni pollo Y muy poca carne Ah no Entonces ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer Para lo que hemos hablado? Mujer Mi pochito Tengo que regalarle Un pochito De juguete Almita A la verdad O sea Un tralo Reconozco Kilómetros Si ya se jugó Todo el Donkey Kong Country De Super Nintendo El de El de Mario Si todavía Está bien Como amo el agua Amigos Como amo el agua Pero usted Si me lo Como Pero que yo soy Yo soy De carne El de Switch El de Switch Si Por usted Melusco What ¿Qué pasó? Uy Lo peor es que Es un hack difícil Con pocas vidas Amigos Y hasta ahorita El mundo A mi A mi me encanta La carne De pollo A mi si Me encanta A mi me gusta Más la carne De res Soy un gran fan Soy un gran fan De la carne De res Espera Espera ¿Qué estoy haciendo mal? Ah Ya sé Que estoy haciendo mal ¿Qué? Llega ¿Qué? 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 Cuidadito, gente. Todo bien, listo, listo. Recargamos, recarguemos agüita. ¿Listo? Modo concentración. Modo concentración. ¡My killer! ¿Cómo has crecido? ¿De verdad has crecido Arturo? ¿Sí? Wow. Wow, mega wow. Hay un poco de Soyshane. Sí. O sea, hay un poquito de copia del Marius O'Shane de este axillo. ¿Qué pasa, Michael? ¿Cómo está? ¿Cómo está, papá? Disabías. Vamos, Disi de Gabri. Disabías que la única página para el directo de Mario era la de Daniel Master, solo que cambié por esta. O sea, usted antes estaba con Daniel Master. No lo culpo porque yo también estaba con él. No lo culpo porque, pues, la verdad es que Daniel Master, a mí me encanta cuando transmite, eh. El cotorro ya sabroso. Claro, en tu técnica de juego has crecido mucho. ¿De verdad? ¡Ay, gracias, Hermoso! ¡Ya, yo, Carlitos! Y ese milagro, Michael, la verdad es que sí. Ahí humildemente, hermano. Humildemente. Ya saben que siempre manejando la humildad, banda. Ya saben, vanita, humildemente. Todos humildes, amigos. Todos humildes. Todas las personas que están aquí son humildes. ¿Hola? Ah, creo que ya aquí comienzan a aparecer los Yoyis. ¡Hola, Yayo! ¡Carlos! ¡Gracias por las reacciones! Esta cosa no le hace nada, mira. Vamos a ver en serio, vamos a ver en serio. Ya basta de... de Dishiel Mankeys. Uy. Ustedes saben que el DJ es algo así como... el de la licea humildad. Confirmo, confirmo. Ah, hacía algo así. Uy, amiguillo. ¡No! Vaya técnica, amigos. Ya va lloviendo como seis meses, güey. ¿De dónde? ¿En dónde? Es que llovió mucho. ¿Aquí en Bogotá? Bueno, gente, está bien. Tranquilos, que no pande el cúnico, amigos. No se preocupen. Llegará Dishiel su salvador. Vamos a pasar a este nivel por Elisa, amigos. Por lo más bello. Por lo más hermoso. Clip. Oye, la Fer, ¿qué? Relajada, ¿no? La Fer. O sea, Fer, desde que otra vez consiguió novio, otra vez nos desecha. Otra vez nos manda a comer esparraguitos. Así son, amigos. Así son las batas. Bueno, este va por Michael que llegó. La verdad que uno pierde es porque va más apresurado, amigos. Acá me quedó una crisis de agua. Eso es el dicho, ¿no? Eso he escuchado. Pride. Pride for Mexico. Pride for Mexico. Qué feo eso, ¿no? ¡Pues duren! A él. El Jose Celoso no existe. Pero a mí a él le gusta el chisme, ¿no? Así son las batas. Yo tengo novio. Menos mal, ¿eh? Menos mal, ¿por qué? ¡Duren! No, pero yo no veo Tania. Toma la cabezón. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡No puede ser, gente! ¡Dios! La verdad es que le echen unos medio florecitos y ya no se las traga completamente. Quítate, crack. Quítate, canzón. Eh, juguito de chisme. Si, entonces Fer consiguió novio. Como ya consiguió novio, ya... Todos pasamos a un segundo plano. Porque Fer pues se va a dedicar a su novio, ¿no? Así como la Valentine. Como la Michelle. La Michelle viene aquí es porque la he estado yo molestando todos los días que no ha venido. Pero si por Michelle fuera no vendría, amigos. Estar con su novio. Y Lulis ni se diga, ¿eh? Lulis está próxima a conseguir marido. Uy, buenísimo, buenísimo. Confirmo. Confirmo. Sí, o sea, de locos, verdad. ¡No, wey! ¿Qué es esa cosa? ¡No me trajo! ¡Sí! Mentiré Mentiré Súper confirmado, amigos. Yo no sé por qué pasa eso, ¿no? Digo, no, yo Yo el día que consiga novia, pues no, no O sea, no me iré, ni dejaré ser como soy ¿Marido, ojito? Pues sí, ¿no? Juan va por usted Tiene la de pretendientes, amigos Tiene a Juan, tiene a A Chejo Tiene un poco de Pretendientes, amigos ¿Cómo le hace? No tengo ni idea, amigos Yo tengo novio, ando en el juego Ando en el juego Ven, ahorita vamos a jugar Fortnite, ¿se conecta? ¿Se conecta o qué? Para las once, ¿se conecta? ¿Se conecta a Fercita o qué? ¿Se conecta, pues, Fercita o qué? Ya sabes la razón por la cual no vengo Ya sabemos, todo el mundo sabe acá, ¿no? Digo, en lo que sea, no voy a hacer a un Mandilón de primera Probablemente, probablemente Probablemente Si me conecto Más bien, déjeme y yo le escribo a la Fer ahorita Después de, porque también tengo que ir para ti Uy, ¿lo vas a transmitir? ¿El Fortnite? No, creo Y si lo transmito, sería en la morada ya Que ayer, ayer te lo transmití allá al Fortnite Y la ahorita hablaba y hablaba Yo no le ponía cuidado, era porque, pues Pues ella era solita ahí acompañándome toda bonita Gracias a la Fer vamos a ganar Bueno No, pues La de pretendientes, dice ¿Por qué pone broma? ¿Está listo a Boba Parch? Si era pasar, si me pasó la morada A lo no Pues Luego no tienes las notificaciones activas Pues, mora Y estoy haciendo que los olvido ¡Ja! ¡Ay, véanla! ¡Veanla, amigos! ¡Y esa Fer, sí! Dios mío Si, si me dejó de seguir la página Hace como un mes volvió, amigos Y ahorita la mora es que consiga novio Y mía, ¿qué tal? ¿Le gusta el más brush de la Switch? Sí, sí, sí Esto está chulo El problema del juego No lo tengo No lo tengo, hermanito No lo tengo, padre El problema del juego, ¿no? Para tenerlo No, eso no lo voy a superar Pero será para que no tenga Ni una ex niña de un año Fue un error Sí, claro Un error, dice Fer Me parece que alguien Quiere ver al del planeta No, Rubén Pero es que, de verdad De verdad, Rubén Increíble lo de la... Mario Party Si no tienes con quién jugarlo Te aburriría Pues, sí Como la mayoría de los juegos En línea, ¿no? Pues, Ford Me da una pereza Jugarlo solo Hola, ¿no? Hola, ¿qué? Saludos, Ellen Le pago el boleto de Ecuador y me perdona No, mamacita No hay necesidad de todo eso La perdono Será por de corazón Ok, yo la perdoné Para nada, yo no tengo nada que perdonarle a fuera Usted me abandona En el cocito Tocas el alcocito, amigos Quiero hacer rango elite supremo Pro X más plus 4 Venga, no hagamos cocito en la tarde, ¿va? Entonces tú te la has Pasado ocupada todo el tiempo Tienes barrio, DJ Hombre, soy de barrio, amigos Yo vengo del barrio El barrio me hizo Y del barrio me debo Fer sabe que tiene lastimado mi corazón, Rubén Ella sabe que Que mi corazón está lastimado, ¿eh? O sea, de verdad Ella sabe No sé qué tendré que hacer, amigo Pero yo por ella todo lo daba Y consiguió el novio Me hizo bloquear, amigo Me va a seguir en todo lado, amigo Esos son nuevas Digibox Mega plus 4 Los únicos Estoy próximo, ¿eh? Estoy próximo, ¿eh? Estoy próximo a sacar Estoy próximo a sacar mi propia consola de videojuegos Al rato voy a ser enamorada En Tistos me voy al rato Y más de la noche a la moradita Si puedo Fer sabe que Eh... No digas nada No quiero escucharte Busca un confidente Y cuéntale todo Ya no me decía más de la canción Me acordé fue porque La escribió ahí Rubén en el chat Sí Cuidado Sí, gente Terrible Para poder jugar a las 11 Tengo que dormir un rato Porque tengo mis 16 horas despierto Pues eches una dormidita, pa Eches una dormidita Eches una dormidita, Juancito Eches una dormidita Y si se despierta Hágale Si no, pues mañana Igual como descansa Está relajado Dile que me hiciste A lo que nadie se le hace Eso mero, eso mero Blachelito Cristian Díaz Juan C. Cruz Dile lo que Diciste ¿Cómo es? A lo que nadie se le hace Y así Oiga, si es que lo que me hizo Fuera, amigos De verdad No sé cómo la perdoné Como que me echó una dormidita Mejor Mejor ¿Ustedes perdonarían un desamor? Díganme en el chat Ya, banda Por favor ¿Lo perdonarían? ¿Perdonarían una traición? ¿Un desamor? ¿Que le rompan su corazón? Lo perdonarían, amigos Urna virtual Pregunta del día La verdad Digan la verdad Sean sinceros Por favor Dile que estoy triste Dile que estoy triste Y no voy a resignarme A aceptarlo Solo porque estás arrepentida Uf Esa canción Me sale a mí 100% Me sale a mí Pero Machi Upa En efecto Esa mera Esa mera Esa mera Ajá Ay Ay Ya me acuerdo De estos niveles De hecho Fernanda Era la que me ayudaba En estos niveles Parce Ah Mira Es que Todo se Todo se da Amigos Si perdono Pero no olvido Estoy en ese dilema Estoy en ese dilema De amor O sea que aquí Tengo que llevar Todas las monedas Ajá Elizabeth Mendoza Hola Elizabeth Como anillo al dedo Que hago No se si perdonarla Amigo Que me recomienda La perdón Recién me rompió Del corazón Aguante que ando En partida Ajá ¿Qué está jugando? Aguante que ando en partida ¿Qué está jugando? ¿Vornay? No ¿De verdad? Ah, güey Ay, gracias, vamos Parece que te has hecho un panada, amigos Pero viendo el show que le hicimos Y no sirvió de nada F, amigos Aguante que estoy en parada Va a perder, eh La verdad, estás jodiendo, amigos No me crean ni eso Ok, listo Es que no sé, amigos Aquí hay una doble salida Pero creo que es ahí donde Perdí ahorita, ¿verdad? Ánimo Las sesiones de... La verdad, las sesiones Si la perdonas, bueno, quería hacer una sesión Sabrás que no lo hiciste, corazón Y terminas tarde o temprano con esa persona Bueno, así me pasó a mí No leas porque... Aquí está la ley No, pero eso lo leí mal Tienes que cantar No me digas nada No quiero escucharte Busca un confidente Y cuéntale todo Dile que me hiciste Lo que a nadie se le hace O algo así creo que va la canción Se nota que ya huele a septiembre Se siente el amor en el aire Y en otros lados también Se huele En otros lados también Lo haré, dice Dania Por favor Por favor, Dania Pero fuerte Fuerte A ver, a ver, ya Ya no más, ya no más, amigos Estamos manqueando Pero nivel Dios, manda A la otra A la otra A la otra A la otra Saludos, Facundo ¿Cómo está? ¿Listo? Ya la vamos a pasar Ya la vamos a pasar En otros lados Y a veces es rancio Y a veces es rancio Pero es parte Es parte del amor, amigo Bueno, ¿dónde es que era, amigos? Estos cabezones Todos random aquí Dije, tú no me rompas el corazón Para nada, bebé Otra cosa El corazón Hey, Joel ¿Cómo le va? Buenas noches ¿Qué hace el crack de cracks? La otra No sé si el amor huele En algunos casos Hasta Se sap ¿Cómo que rancio? Pues sí Pues sí Si uno se baña Pues va a oler A que rancio Ok, listo Si ve que sin Yoshi No alarmas O sea Que Yoshi es el que hace el trabajo Ese mismo Yoshi Que Sacre Y que te puso Una Mario Kart Por eso es que Por eso es que Por eso es que le tengo Tanto fastidio a ese Yoshi Yoshi me humilló Amigo Yoshi me humilló Delante de millones Y millones Y trillones De personas En el mundo Y en el universo mundial Esto Bueno, acá había doble salida Nada más y nada menos Que un Poe Toma Tania, cántale Digamos Que te creo Digamos Que te creo Y te arrepientes Ni modo Pero mi corazón Cántale esta Miren Pregúntale Cuando voy a leer El comentario De De Elisa Que le dice a Tania ¿No? Le dice A la bestia Le dice a Tania A Elisa Que le cante esta Digamos Que te creo Que te arrepientes Pero mi corazón Es tan grande Hermoso Y tu DJ Tan precioso Que te perdonare Hoy y siempre Que grande Elisa Amigos Grande Elisa Grande Elisa Muy bien Elisa Gracias por recomendarle Eso a Tania Bueno Ahora si Vamos a llegar A la fábrica Saludos Carlitos Como esta pa Saludos Crack Espera Que Grande Elisa Lo vio Si Yo también Me vio Espera Que Grande Esa Elisa Esa Elisa Tiene un corazón Gigante Lista Aquí estás Cuestión De maniobrar Estas cosas No Ah no Pues ahora Cuádrense con Elisa No Pues Duren Si o no Pues ya Enamórense Con Elisa Ya Cuádrense Ya ya Duren para siempre Y por siempre Duren Duren para siempre Con Elisa Duren para toda la vida Yo releyendo Con cara De Es que Ese fue el mensaje Que le dijo No Duren Ay Caramba No viense No viense Juan J. Flores Núñez Ha enviado de corazón Diez estrellas Para que el DC Pueda comer algo En agosto Y yo sé Que te van a dar ganas De besar mi boca Una vez más Pero por tu culpa ¿Sabes cuándo va a pasar? En tu perra vida Hello there Ese no me lo esperaba La verdad Ese no me lo esperaba Juancito Gracias reina Edwin Alberto Saludos Edwin Ah la bestia Y perdí Ay perdí No Facundo saluditos Andale así mero Así Así O sea No me vas a No me van a perdonar Amigos Oiga Sefer Milagro No ha perdido Amigos ¿Será que ya ha perdido? Quizá que estará jugando Si Warzone No Warzone No Warzone Ya hubiera perdido Yo no he escuchado Esa canción No pa Ni idea Esa canción La verdad No la he escuchado Ni por error Amigos Es que a mi Las canciones Así de amor Poquito La verdad No soy muy fan De escuchar Canciones así De despecho De amor No la verdad Es que no amigos ¿Qué va a enter? Ok Muy bien ¿Quién canta esa canción? La canta Vicente Nodal ¿No? ¿Es que se llama? ¿O Cristian Fernández? ¿Qué canción te la va a mandar A dar Es que Es que así va la canción Te va a mandar Ah, ok, ok Grupo Firme Uh, ese nombre Mejor dicho Grupo Grupo 10 Se llamaría el mío Mi banda musical Ajá, muy bien Ajá, muy bien No Yo tampoco No Yo Chinga Ay Dios mío Ay No me diga Que me mandó Al inicio Es de desamor Estas canciones Personalmente No me gustan Amigos Las canciones Así como que son De desamor De despecho No soy fan De eso Yo te la mando Que rico Mex M S Polo C Saluditos Gracias por estar aquí Hermanito Hermanita Let's go Muy bien Cuidado 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 Voy a llevar un honguito No sino una tortuguita Porque voy sin Zoom Zoom Ah, yo pensé Que era La del ganado Belendístico Belendístico ¿Qué es esa vaina? Belendístico ¿Qué es eso? ¿Eso existe? Fer se fue amigos Uy, es que Dios mío Si ven por qué No funcionan las cosas Como Fer Uy, bueno Uy, Michelle Michelle ¿Está por ahí? Dure con su gato Dure con su gato Para siempre Oh 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 La mamá de quién La mamá de la mamá De la mamá De la mamá De la mamá Ay Ay ¿Qué hice? Ay No De nuevo Ay De nuevo Me gusta saludarte Espero más bien Hágale 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 Michael Todo bien Perdónelo un poquito Hermano No No Me olvidé La estatua A su ganado A los ojos Los de El gato de Michelle El gato de Michelle Michelle está Michelle está por ahí Michelle está por ahí Bueno No sé si está Michelle Así ya se fue Amigos Es que sigue así Ingrata Amigos Si responde Michelle Hablamos de una anécdota De Michelle Y su gato No voy a hablar A las espaldas De Michelle Perfecto Muy bien Michelle No Michelle no está Michelle Listo Mi gente Ya nos acabó El tiempo Se nos acabó El tiempo Amigo Se nos ha Acabado El tiempo El tiempo De los precios Bajos Diría una promoción Así ¿No? Ok Esto ya vamos a ponerlo Serios ¿Vale? Como si estuéramos En competencia Amigos Como si estuéramos En competencia ¿Listo? De hecho Esa cosa Lo voy a dejar Esa música De Mega Man Ay Dios mío Buenísima No me ha dicho Quitémosla mejor Sí Quitémosla mejor ¿Qué pasa Mitania? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Baby? Ajá ¿Sí? Pero nos vamos A tistos En efecto Sí Esa música es de Mega Man Qué buenas Qué buenas Rolitas Opa Gente Gracias Gracias por haberme Acompañado En ese directo Gracias chicos Por haberme Acompañado Gente De corazón De corazón Chicos Gracias por haberme Acompañado Mañana vamos A continuar ¿Vale? De verdad Muchísimas Gracias Ok Perdón Ay me vieron Hasta las tripas Amigos Gracias por haberme Acompañado No se vaya ¿Cómo que no me vaya Dieguillo? Dieguillo Vos ya me seguís En tistos Hermano 10 Falta como 20 minutos Me tienen el tiempo Contabilizado Estos hermosos ¿Qué pasa? Dieguillo ¿Usted ya terminó El Crash Bandicoot Hermano? ¿Usted ya terminó El Crash Bandicoot Mi Dieguillo? Hola bestia Si Si Diego ¿Distos? ¿Qué es eso? Por interno Por interno Nos lo explicamos ¿Vale? Si Diego Ya terminó El Crash Bandicoot Nos quedamos Mil horas Bueno Me voy a caer A ese nivel ¿Vale? Me quedo a ese nivel Me quedo a ese nivel Me quedo a ese nivel Buenísimo La mañana se cree Faltando 15 Ahora faltando 20 Está bien Está bien Melisa Te pongas brava Es difícil Es difícil Amigos Me encuentro Por interno Está siendo Aprobado La sociedad No La sociedad Protectora Yoshis Yoshis Ya no puede Periliarme Nada Porque pues No En este Directo Uy Que buen Que buen Nombre Que buen Título Para un Para un Stream En este Directo No se van A desvivir Yoshis Yoshis Listo Gracias Gracias Panita Hola La bestia No me la esperaba La verdad Ajá Bueno y platicamos Más tarde ¿Vale? Pero Ahora tú te vas O sea me quedo por ti Y tú te vas Si Elizabeth se va Yo me voy Amigo Uy Cuidadito No No Estoy en eso Ahora mismo ¿En cuál vas? ¿En cuál vas? ¿En cuál vas? Ay Dios mío ¿Cómo? ¿Cómo que se va? ¿Cómo que se va mi Lisa? No puede ser ¿Cuándo se me va Elisa? ¿Y con quién se me va? No amor No amor Te espero Está bien Espérame Miren ya Faltan 15 minutos ¿Cómo no estos 15 minutitos? De hecho 10 minutos antes Vamos a ahogar algo random ¿Vale? Son tracks de Donkey Kong 1 Si es de Donkey Kong Country Si es porque me gustan Los hacks de Mario World Porque reciclan La música de juegos De otros juegos ¿No? Me parece chido eso Casi abandono el 2 Ahora tengo más tiempo Para pasarlos Casi acabando Ah Casi acabando Pero es que no les digo Esa dislexia Sabrosísima Pues con mi compañera Pues con mi compañera De todos los días Ahora tu compañero Soy yo ¿Eh? O sea tu compañera Les hacen un ladito ¿Vale? Y ahora es conmigo ¿Vale? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Gracias por la reacción Gracias por la reaccioncita Edgar López ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Excelente ¿Listo? Perfecto ¿Listo? Excelente ¿Vamos bien? Está divino el diño Y es en serio ¿Eh? No estoy hablando en broma Cuidado gente Cuidado gente ¡Vamos! ¡Let's go! Uy ya Ya me aflojó la pasta De esos doritos amigos Barbie Dreamhouse Esa vaina Voy a poner Barbie Dreamhouse En serio ¿Qué tanto me jueguen con? ¿Yo yo he jugado esa vaina? ¿Esa vaina de verdad existe? Barbie Dreamhouse ¿Esa vaina existe? ¿Ese juego existe o qué? Ah ya 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 entiendo Ya entiendo Ya entiendo Barbie Dreamhouse De hecho Hay un juego de Barbie Para Playstation 1 Muy bueno La verdad Hay un jueguito de Barbie Para Playstation 1 Buenísimo amigos La verdad También tengo el Cuphead Pero la primera versión Ese Cuphead Aquí lo estamos jugando Aquí lo estamos jugando Dieguín Pero ese Cuphead Es un dolor Es muy difícil hermano El Cuphead El Cuphead Me acuerdo otro que jugaste Barbie Pero te da todo nombre Pero eso O sea Barbie Dreamhouse ¿Existe? Hay un juego de Barbie Para Playstation 1 Que es como Crash Bandicoot Pero Barbie la protagonista Y está chulo la verdad Es plataformero Y todo en 3D Yo apenas voy En la segunda isla Tintero Es que ¿Saben qué me he dado cuenta? De Cuphead Cuphead Es un juego Que Evidentemente es difícil Pero si bien Ustedes encuentran Los patrones de ataque De cada jefe Ya pan comido Pan comido Pan comido amigos Ellos todos Todos tienen un patrón De ataque El problema es Encontrar Pues dicho patrón ¿No? Entonces Esa es como la tareita Por si ustedes Se llegan a ver Estancado La verdad Si recuerdo Si lo veo Cuando Cuphead Si de aquí Ok Oiga, oiga Gracias por la reaccioncita Es por la reaccioncita Ya perdí mi Ojalá viese otro juego Como el de Dragon Ball Advance Plataformero Gracias gente Por los me gusta Gracias por los me gusta Gracias Rubén Rubén Ahorita dando like Si todos De locos Ese pareto Me alteré Así como FedeLobo Los videos de FedeLobo Me parecen muy chistosos Me gustan No había reaccionado Me quemaré en el infierno Eterno Si ve Ahora se va a ganar Así como Fernanda Usted ahora se ganó Mi desprecio El desprecio De mi corazón Veramente Varias cositas Mañana vamos a continuar Con este juego ¿Vale? Mañana lo vamos a continuar Eh Más adelante Este juego se pone Castroso 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 O sea Un dolor de cabeza Ya se ve la última isla Antes del casino Uy Y esa última isla También es un dolor Eh Mañana vamos a continuarlo Diez minutos Antes de cada directo Pues nos metemos Así a un jueguito Bien locochón A ver Esto que es No se ni que jugar Formula 1 Pero es el que grabó el gameplay Estaba como borracho Y se arman los guamazos ¿Depredador? Uuuu Depredador versus alien amigo Alien versus depredador Alien versus depredador Y se arman los guamazos Los épicos Ojos Olo bestia Este se ve guapísimo ¿No? Vean Olo Uy Uy Este juego Los aliens Estaba chulo ¿No? Mandar mensaje De este hack Aprobado por las sociales Este Este Está libre De Yoshi El hack Para ese hack No se utilizó Yoshi Ni Y venga No se utilizaron Ningún tipo De Yoshi Juegitos Juegitos Son chidos ¿No? Si me era mejor El de arcade ¿De verdad? ¿Pero de qué? ¿De Neo Joe? ¿De Neo Joe? ¿Juan? ¿Se ve la nueva película De Pride? No, no sé ¿Cuál es Pride, corazón? No, no Toma Toma tu puñetazo Toma Puñetazo Aduken 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 Uy, ¿qué es esto? Uy, son como Como puños El depredador O sea, ¿una película? Soy el depredador Tiene unas interesantes piernas Y no hizo la cabeza Del No hizo la cabeza Del ¿Del qué? Del alien Rubén Nota que Rubén No hizo la cabeza Del alien Se emocionaría Se llama Pride ¿De verdad? ¿Y para qué plataforma Se leó qué? No idea, ¿eh? Me gustan malos efectos De sonidos de karate Toma tu puñetazo Pero déjese de pegar a mí Se llama Pride ¿Y dónde está? ¿En qué plataforma? ¿En Roku? ¿O qué? Es que a esa ley Esa ley se tiene plata, amigos A uno le toca Puro cueva, ¿no? Está muy padre, la verdad La cabeza La bien domina Me parece que me esotora Me esotora Cabezón No sé No sé, yo la vi en Roku Por eso Yo ahora apenas tengo TV Cable ¿Qué tibios? Con su máquina Pero como para ¿Cuántas vías tengo? Resatos Resatos Falta el pedo Ya estuvo Sino que Pues el micrófono No lo captó Estos aliens son una pereza Amigos Si no le puedo hacer Un combo Algo así Ah, mire ¿Qué? Y Netflix Ahí está Ahí está No, yo ya no tengo Netflix Perdí Duré cuatro minutos En el juego, amigos De verdad Oscar Piñas Entonces quitar ¿Qué es esto? Animaniacs Arcade Arcanoid A ver Arcanoid Pero de Super Nintendo Con razón Olía raro El de Neo Geo Está mucho mejor Que ese Pero ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Juan? ¿Cómo se llama, Pa? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué? No inició esta cosa No inició Ay, no ¿Se bugeó? Está bugeado Por alguna razón Los juegos de Arcanoid Están todos bugeados Miren los de Bat Este fue el que la vez Pasado bugeé, ¿no? Batman Begins Predador o Aliens Versus Depredador Ok, ok, ok Toco buscarlo Toco buscarlo En la plataforma de Neo Geo Oiga Uno se podría sentar Toda una tarde A ver qué onda Con estos juegos, ¿no? O sea ¿Cuál juego le puede no gustar O no? ¿Cierto? Este es bueno No, 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 no Bogeman Este es buenísimo Por cierto ¿Sabían que hay un juego De mi poder angelito? Sí Hay juego de todo La verdad O sea Ustedes busquen De cualquier Miren, miren Chequense Chequense este juego Bogeman Una flautulenta Aventura Este juego es buenísimo Me gusta más La versión de Sega Genesis De este juego Amigos Me gusta más Me gusta más La versión de Sega Genesis De este jueguito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Amigos Nivel 1 Platulencias Así estoy yo Amigos Así voy a estar hoy Yo Chequense A ver Uno le tira moquitos ¿Tira moquitos? Pues ya Uno eructo Sí Ahí tira un eructo ¿Un bogeman? Mira como tiro Puros mocos Amigos Parezco yo Ah Mira Creo que hay un Donde se peterá Un peito Ajá Uy ¿Qué es eso? ¿Puedo entrar aquí? ¿Puedo entrar aquí? Pero como hago para entrar Hay una flecha ¿No? Tienes un juego De todos los números Diferentes No recuerdo muy bien Ah ya Ah ya Oh perdí Oiga gracias 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 Castillo En ahí Por la reacción Mira que uno va tirando cositas Pero como Hay un poder de pedo Amigos Hay un poder de pedo Pero no me acuerdo Cuidado Vamos a tirarle moquitos No la duda Gracias Gracias Francisco Montes Cuidado Cuidado con la tortuga ¿Ya has jugado Un juego de Sonic Que rescata Mario? No ¿Cómo se llama? Es que tocas Con los nombres Juancillo Si no Ni idea Otra vez Perdí Pero ¿Cuánto? Dios mío A ver A ver Tengo que pasar El primer nivel Si quiera Amigos De verdad Un erupdillo Un erupdillo Un erupdillo Un erupdillo Cuidado Uy Es que ya A ver Cuidado 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 Buenísima 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 ¿Qué es esa B? No sé ¿Qué cogí La verdad? Ah Ok Uy ¿Qué es eso? ¿Como un baño? ¿Y cómo hago para entrar? ¿Cómo hago para entrar? Ah Es que me paro sobre él Ah Ya 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 Entiendo Hola Francisco Estamos jugando Bukeman Es como un juego Mira Me metí una nariz Y salí otra Uy Uy Ya me queda poca vida Ah no Ya me dieron un moco Ya me dieron un moco Buenísima Ajá Listo Muy bien ¿Qué más Francisco? Pana ¿Cómo estás? Aquí llegué con el jefe final Ah no Ya lo terminé De locos ¿no? Buenísimo Bueno ahora sí chicos Me les voy Pero juro que volveré Gente Pórtense juiciosos Mañana nos vemos en la mañana Con nivelitos En Control Arcade En mi Control Arcade Digibox Plus Ultra Retro Mini 420 420 4K Ultra K Mañana nos vemos Estaré jugando Entonces chicos Pórtese bien Mira A ti esto es un ratillo Y después A jugar Fortnite Y hasta las 5 de la mañana Pues Estaré jugando Así que chicos Elisa Tania Rubén Francisco Todos los que me acompañaron Dieguito Te quiero hermano Gracias por las estrellitas Gracias a ti También se pudo lograr Esta meta de estrellitas Chao Lulú Chao Alisa Chicos Recuerden que los quiero mucho Que todos los días Los estoy esperando Con ansias para que vengan Y se pasen un buen rato conmigo Y pues ya está amigos Besitos Los quiero chicos Josecito Nos vemos Chao Tania De verdad gente Siempre los espero gente Recuerden que los quiero mucho Son compañía para mí Una hermosa compañía Y nos vemos chicos Bye Soy todos para Daniel Masterchips Chao Chao Tania Chao Tania